Yo quiero destacar que acá en estas carpetas de hermosos colores hay 4.800 firmas. Hay 4.800 firmas. Fue sin querer, mira. Y para que se pueda convocar a plebiscitos sobre este tema se requiere el 10% de las firmas de los ciudadanos habilitados. En Florida hay 56.000 inscriptos y el 10% son 5.600. Así que Florida está cumpliendo, porque la tarea que está haciendo Montaño tiene el resultado de que va a terminar que el 10% de los floridenses están habilitando el plebiscito. Es decir, en todos lados viene pasando esto. Es una cuestión de militancia, no más que de militancia, porque uno pone el gaseo, pone un puestito, golpea una puerta y las firmas aparecen, la gente está. Es más, la gente nos reprocha que no estamos. Dice, pero no vinieron por mi barrio, no están en mi pueblo, acá en el balneario no los encuentro. Y nosotros tratamos de estar en todos lados, pero la gente donde estamos firma. Quiere decir que hay un tema que atraviesa edades, empezaron firmando la gente mayor, y hoy es asombroso la cantidad de gente joven que está firmando. Empezó firmando mucha gente con timidez. Empezamos hace 5 meses, pero acuérdense, en el medio tuvimos el mundial. Y ahora, cuando uno podía suponer que después de que firma el primer sector más interesado empieza a decaer, por el contrario, está firmando más gente que al principio. Y firman en los barrios más pudientes y en los más pobres. El otro día estuvimos con la Rañaga en el Marconi, que se supone que es zona roja en Montevideo. Bueno, ustedes no saben la cantidad de gente que pedía para firmar en el Marconi. O sea que es un tema que afecta a toda la sociedad, no distingue edades, no distingue sexo, no distingue condición social, pero tampoco distingue partidos. Firma gente de todos los partidos políticos. Es más, se llevan planillas gente de todos los partidos políticos para traer la firma. Así como decía Jorge, somos el único sector que políticamente está llevando esto adelante. Jorge tuvo el coraje de encarar un tema que si no hubiera salido se lo hubieran cobrado a él, obviamente. Pero a poco que se inició, se transformó en una reforma a la gente. Hoy es la gente la que nos pide las planillas, la que firma, la que nos pregunta si puede fotocopiar la planilla porque tiene gente para... Es decir, es una reforma que la gente quiere y que no ha decaído. Y que si estuviéramos tres meses más, juntamos firmas tres meses más. Porque la gente quiere algo. Y a nosotros que estamos en la oposición, se nos pide, hagan algo. Y nosotros estamos haciendo algo concreto. Que cuando la gente nos dice, ¿ustedes qué hacen? Nosotros les hemos respondido, hagamos juntos lo que podemos hacer. Con una lapicera, provoquemos una reforma. Y empujemos a que el gobierno haga algo. Y el gobierno está haciendo cosas ahora. No sé si bien o mal, pero empezó a hacer cosas. Porque claro, la gente le firma en la cara. Entonces, tiene que reaccionar. Entonces, la reforma o el proceso militante que se ha llevado adelante, porque acá no hay ni organizaciones, ni agencias, ni nada. Somos nosotros. Ha dado resultados. Ya ha dado resultados. Y van a estar las firmas. Y todos los que no dijeron, los que no están juntando firmas, van a tener que decir si votan o no votan. Si ensobran o no ensobran. Esa es una cosa que vendrá después. Pero ya le podemos decir que las firmas van a estar. Porque tenemos tiempo por delante. Y como decía la reñaga, estamos muy cerquita del número que necesitamos.